este jueves 29 de agosto bad bunny compartió una imagen alarmante en su cuenta oficial de instagram que ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores aunque el cantante compartió varias imágenes la foto que llamó la atención es donde el popular cantante puertorriqueño muestra un ojo morado y hasta puso una canción en la que se describe torturado y jodido aunque la imagen deja ver al cantante con lo que parece ser un golpe en el ojo bad bunny no dijo nada más al respecto y en otras imágenes ya no se mostraba con el moretón por supuesto la falta de información ha llevado a especulaciones de que el cantante podría haber estado involucrado en una pelea o tal vez sólo se trata de maquillaje para algún vídeo musical o proyecto de actuación a pesar de la inquietud generada por la foto bad bunny parece estar fuera de peligro en una de sus historias de instagram el artista publicó un pulgar en alto lo que ha sido interpretado por sus fans como una señal de que está bien de todas formas los seguidores del cantante siguen esperando información sobre lo que le habría sucedido y si realmente se encuentre en buen estado él no ha comunicado por qué pasó esto ah 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 ah